Como todos los jueves tenemos la participación de las compañeras y compañeros de la Facultad de Derecho. Está con nosotros el doctor Roberto Carlos Gallardo de la Facultad de Derecho. Pues un tema importante que tiene que ver con la relación de México-Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buen día. Muchas gracias por invitarme a platicar de un tema muy importante dentro de mi área de especialización que yo lo he denominado la transversalidad del derecho económico en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Claro. A ver, cuéntanos un poquito cómo se configura esta línea de investigación. ¿Cómo fue que llegaste a ella? Pues es producto de varios años de estudio. Yo tengo más de 30 años estudiando el tema del derecho y economía. Y de ahí, pues con el paso del tiempo, nosotros que desarrollamos investigación e impartimos docencia, pues vamos cultivando ciertas líneas de investigación y aquí lo importante son aquellas líneas que son actuales. Son importantes tratarlas, que en mi caso lo hago desde el punto de vista del derecho y la economía. Aquí, cuando yo hablo de transversalidad, me refiero a el significado que le da la Real Academia Española de aquello que existe atravesado de un lado a otro. Con ello me quiero referir a la transversalidad que hay de la reglamentación de la economía en nuestra constitución en todo el texto. Es decir, no hay un capítulo exclusivo que hable de la economía, como si lo hay, por ejemplo, de los derechos humanos. Claro. En nuestra constitución, desde el punto de vista doctrinal también, se habla mucho del capítulo económico de la constitución o del fundamento constitucional de la economía mexicana, cuando pues en la constitución hay en todo lo ancho de la misma reglamentaciones en materia económica. Claro. Oye, y eso define, pues, muchos hábitos, pues, el régimen, la perspectiva, ¿no? Finalmente, como tú lo dices bien, atraviesa toda nuestra vida social, ¿no? También, sí, sin duda, la parte económica, pues, impacta en la vida social, cultural, política y jurídica. Exacto. Que son los grandes temas, ¿no?, que hay a nivel mundial, incluso lo jurídico, político, económico, social y cultural. Atraviesa todo, efectivamente. Oye, y bueno, ya una vez que identificas esa transversalidad, pues, ¿qué vas descubriendo en el camino? O sea, ¿cómo se articulan todas estas áreas desde la perspectiva económica? Claro que sí. Empezamos con, por ejemplo, el artículo primero constitucional, en donde se establece que, pues, en México todas las personas gozan de los derechos humanos establecidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y aquí, en materia de derecho económico, pues, vamos a referirnos a los tratados que en materia de derecho económico hay, por ejemplo, el TEMEC, antes Telcán. Y aclaro que, si bien es cierto que habla de derechos humanos, hay que considerar que hay derechos humanos de carácter económico. Por ejemplo, los establecidos en los artículos 25, 26, 27, 28, 31, entre otros de la Constitución, a nivel nacional, y en los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y en adelante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en donde México, pues, es parte, porque lo ha suscrito y ratificado, y ahí vienen varias normas de derecho económico también, a nivel internacional. De ahí, pues, está el artículo segundo constitucional, en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y bueno, tienen muchos derechos económicos, por citar un ejemplo, a conservar sus instituciones económicas, a preservar la propiedad y tenencia de sus tierras, a impulsarles para el desarrollo, a fortalecer sus economías locales, tienen derecho de acceso al financiamiento, a asignaciones presupuestarias, apoyo a proyectos productivos, en fin, son muchísimos. Abarcar en una entrevista, todo a la gama de derechos económicos, es muchísimo. De ahí también el artículo tercero constitucional, en materia de derecho a la educación, bueno, pues, hay una parte medular del derecho económico aquí, cuando se refiere a los beneficios, a que todos tenemos derecho, en cuanto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y el presupuesto económico que se debe tomar en consideración, para poder desarrollar esta ciencia, tecnología e innovación, y pues también para hacer uso de la misma, porque es un derecho humano y un derecho económico. Por ejemplo, ahí hay apoyos en cuanto, por ejemplo, a la educación pública, requiere un presupuesto muy alto. El artículo quinto constitucional, que establece el derecho a la profesión, industria, comercio o trabajo, que nos acomode a todos los mexicanos, siempre y cuando sea lícito, y el derecho también a una remuneración económica, que se percibe con relación a este trabajo. También el artículo 11, que en materia de derecho económico nos referimos a el libre tránsito de mercancías, el libre tránsito de las personas de negocios. Y llegamos a un artículo muy importante, sin duda, para los estudiosos del derecho y la economía o del derecho económico, que es el 25 constitucional, porque ahí se establece la rectoría económica del Estado mexicano y todo lo que conlleva. Es decir, como rector, el Estado mexicano, en este artículo 25 constitucional, pues se establece, por ejemplo, algo que es difícil de alcanzar y que todavía no lo hemos logrado en México y en muchas partes del mundo, que es una justa distribución del ingreso y la riqueza. También se establece el fundamento constitucional del sistema de economía mixta o dual que tenemos en México, en donde la Constitución dice que al desarrollo nacional van a contribuir con responsabilidad social los sectores público, privado y social. Por eso nuestro sistema de economía es mixto, porque participamos estos tres grandes sectores. Y de ahí nos vamos al artículo 27 constitucional, que tiene una gama enorme de protección de derechos económicos desde el punto de vista del uso, el aprovechamiento, el gozo y disfrute de los recursos naturales, de la zona marítima, económica, exclusiva, que le corresponde al Estado mexicano. Ahí se establece, por ejemplo, la participación del sector público y del sector privado en el aprovechamiento del petróleo, por ejemplo, a través de contratos con el sector privado. El 28 constitucional, pues que prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las exenciones de impuestos, se establece también la prohibición del acaparamiento de consumos necesarios, la fijación de precios máximos, el banco central, que tiene una función muy importante, como es, por ejemplo, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y fortalecer la rectoría del desarrollo nacional. Está también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, los privilegios para autores y artistas, las asociaciones o sociedades cooperativas de productores, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicación. El IFT, que también es bien importante. Así es. Oye, pues qué interesante, además, la perspectiva que tú le das, es decir, abstraes de esta constitución todas las miradas o por donde atraviesa la economía. Entonces, es algo muy interesante. Y además, si lo miramos en perspectiva también, ¿cómo se ha modificado esta constitución a partir de las oleadas? Recordemos los 70s, cómo era la economía, después el neoliberalismo, después lo que estamos viviendo hoy, y pues se impacta en la constitución, sin duda alguna. Claro, y es a partir de 1983, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, en febrero de ese año, reformas en donde se introduce el neoliberalismo, reformas a la constitución, en donde se modifican los artículos 25, 26, 27, entre otros, de nuestro marco jurídico principal en el país. Doc, pues muchísimas gracias, doctor Roberto Carlos Gallardo, docente de la Facultad de Derecho. Gracias por estar aquí en el programa, es un honor. Y también vamos a mandar un saludo a la Facultad de Derecho, que bueno, que siempre nos recibe y que también siempre están atentos a lo que hacemos.